Hola puta, dentro de tí La alca obtien que hiciste y enter de mi cara Sabes que ay coco tu cara b Ay cucarado a y sabe no ctuque que en ropa interior Y se ese macharf y sabes que que voy y huieres yo con tu muñeño hice así Aquí el ules c de Bujara ¡eso yo! Ah pues andate para otro Porque aquí no estoy story